El gobierno del presidente Yanín Áñez mantiene la firmeza de mantener cerradas las fronteras al 100%. No ingresará ni saldrá ningún boliviano. Después de que el ministro de Defensa ratificó el cierre de fronteras en Bolivia para evitar el ingreso de bolivianos que aguardan en la localidad fronteriza de Pisiga, el general de Ejército de Chile, Guillermo Paiva, criticó a las autoridades bolivianas por no permitir el ingreso de residentes bolivianos al país. Simplemente el día de hoy tuvimos una nueva mala noticia para los ciudadanos bolivianos considerando que pese a que a nivel cancillería, a nivel gobierno se nos había informado que esta gente podría volver a su país a última hora, inclusive minutos antes de proceder a su embarque en la localidad de Aguara, tuvimos conocimiento de que a esta gente no le va a ser permitido el ingreso de su país. Al respecto, y en mi condición de jefe de la Defensa Nacional de la región de Tarapacá, no debo más que criticar la tozudez y la indolencia de las autoridades bolivianas, porque son ellos los que nos están permitiendo que sus conciudadanos vuelvan a su país. Les digo aquí, en la tribuna que van a estas cámaras, ustedes, autoridades bolivianas, Presidenta Añez, Canciller Longarich, están jugando con la esperanza de un grupo de bolivianos, están jugando con la esperanza de Iván, ese joven niño, ese pequeño niño, que lo único que quiere es volver a su país, reencontrarse con su familia. Les digo nuevamente, esta gente sana no tiene ningún problema, autoricen que ingresen a su país, lo único que quieren es reencontrarse con su familia y volver a su patria. Así que nuevamente hago un llamado a ustedes, en mi condición de jefe de la Defensa Nacional de Tarapacá, a fin de que lo autoricen y puedan volver a su país.